Hermanos queridos, Dios me los bendiga, mis hermanos, como están ustedes tanto tiempo sin verlos, sin saludarlos, sin estar de noche un poquito saliendo en vivo, saludando a toda la gente linda, toda la audiencia linda, que siempre nos mira. Mira, estoy saliendo mucho a las 2 de la tarde, hijo, hermano, salgo todos los días, de lunes a sábados, a las 2 de la tarde, entonces al salir a las 2 de la tarde, a veces estoy un poco cansado a la noche, después tengo my business, you know, every day, working every day, es un poco complicado salir de tarde, de noche, medio día, pero dije, voy a prender la cámara y voy a saludar a la gente linda. ¿Sabes que necesito Lumi? Que me traigas el teléfono de mami un cachito, ¿cómo están ustedes hermanos? ¿Todo bien? Quiero saludar a la gente nocturna, a la gente de la noche, vamos ahí genio pastor, pone Fabián Garremendia, ¿cómo te va Fabi querido? Elvi de Jesús pone bendiciones, pastor de Quilmes Oeste, aparecido y era nada, así, boom, como ladrón en la noche, sin avisar, sin nada, a ver quién está, a ver quién está conectado, siempre es lindo tener el feeling, ¿no? Una relación, el hablar, o sea, es muy importante la charla, ¿me entiendes? Se extraña Alejandrita, querido, se extrañan los sacerdotes en el balcón, ¿no? Este, es un cariño grande para todos los hermanos gitanos, que ahí estamos orando mucho por Lucas, ¿no? Estamos orando mucho, enchufate el teclado Lumi, estamos orando mucho por Lucas, este, por esto que está viviendo, por esto que está pasando, pero sabemos que, que Dios va a poner su mano, ¿amén? Sabemos que Dios va a poner su mano, y que va a estar bien, en el nombre de Jesús, eres un siervo de Dios, y, y Dios no lo va a abandonar, ¿amén? Dios no lo va a abandonar, compártelo vivo un poquito, ¿eh? Tenemos que adorar un poquito, hermano, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que adorar un poquito al Señor, si hubiera el volumen Lumi, tengo ganas de adorar al Señor, se ve como una nube, ¿no? Como una atmósfera, de la nube, de la presencia de Dios, ¿amén? Pero Lumi, no, vamos, vamos a, a otra cosa, dame, dame un poquito de New Wine, a ver, vamos a algo con New Wine, Lumi. Cabot, ¿no la tenés, Lumi? Cabot, ¿no la tenés, Lumi? Tu gloria, Jecaína, tu hermosa presencia, Cabot, el beso de tu gloria, ¿qué tenemos y no? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien, mi amigo? ¿O no? ¿Tu familia? Yo no sé por qué me aparece Jonathan, hijo. Ahí está, dale volumen a ese tema, dale, ese es el tema. Y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. ¡Ay, Alá! Adóralo. Y ya los puedo sentir, los vientos de gloria y del Espíritu Santo. Y ya los puedo sentir, los vientos de gloria y del Espíritu Santo. A mi mano. Y que los cielos se abran hoy. Y que los cielos se abran hoy. Y que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Vámonos, mi. Que los cielos se abran hoy. Cariño, evangelista, tome. Y que los cielos se abran hoy. Mi Espíritu, ven. Y sopla hoy. Y desde el norte, trae tu soplio a mi mano. Estamos orando por él, Jordi. En el nombre de Jesús, declaramos la mano de Dios. Sobre Lucas y que sea sano. Con la sangre de Jesucristo. Vámonos. Y donde estarían, y donde estarían, si no hubieras dado la vida por mí. Cautivaste mi alma. Y donde estarían, y donde estarían, y donde estarían, y donde estarían. Pensando en mí. Y donde estarían, y donde estarían, y donde estarían. Pensando en mí Y soy amado Y puedo amarte Con todo mi ser Oramos por Lucas Y mandamos un ángel Para que lo sana y salga De ese estado que está En el nombre de Jesús Y seas libre por las llagas de Jesucristo Ay, alá, jamás Adóralo, adóralo Y sopla hoy Y desde el norte Trae tu aliento A mí ganó Sopla hoy Y desde el norte Trae tu sombrero Y fícanos Y sopla hoy Y que los cielos se abran hoy Y que los cielos se abran hoy Adóralo, hijo Take it Take it The fire of God is in here And this night Take it, son Take it Y sopla hoy Y sopla hoy Hay poder de Dios Que rompe las cadenas Y la jaya Y la jaya Arraja Va Y donde estaría Si no hubieras dado La vida por mí Cautivaste mi alma Y donde estaría Sin tu amor Dile la cruz La cruz El recuerdo constante Que siempre estarás Pensando en mí Y soy amado Y puedo amarte Con todo mi ser Vamos, hija Adóralo La cruz El recuerdo constante Que siempre estarás Ay, alá Take it, son Comparta al vivo Y es noche de liberación Noche de sanidad De milagros Noche que el ángel de Jehová A través de la pantalla Traerá milagros Poder, resurrección Sanidad Liberación Take it, son La cruz El recuerdo constante Y que siempre estarás Pensando en mí Shatalah hay ama Shatalah hay ama Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay liberación, hijo Prepárate que entras En una nueva temporada Nueva temporada de fe Nueva temporada De resurrección Nueva temporada De milagros Milagros Están siendo Desatados Take it, son The power of God Is in your mind In your body Now Take it, son In the name of the Lord Hay poder en su sangre Hay poder en su sangre El poder de la sangre De Cristo El poder que libera El poder que sana El poder que rompe la cadena Take it, son Now Take it La cruz Tierra Tierra Hay Allah Adóralo Adóralo Milagros van a ocurrir en esta noche Milagros Milagros El poder de la sangre Que este mundo podrido Es porque No hay que romper en su sangre No hay que romper en su sangre No hay que romper en su sangre En la unidad Habita el Espíritu Santo Si tú estás Dividido Si tú estás oprimido Déjeme limpiar un cachito el lente Deme un segundo Y conociendo la maldad Que había en mí Y todos mis errores Lo me despreciaste Sino que me abrazaste Y diste tu sangre por mí Y diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Y diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús ¿Cómo dice? Porque tu amor es Ay Allah Ay Allah Y hazlo El poder de Dios Es aquí El poder de Dios Es en tu mente En tu cuerpo En tu alma El poder de tu alma Se rompen las cabenas La brujería La hechicería La enfermedad Ordeno el espíritu De enfermedad Al espíritu inmundo Que quiera atacarte Que quiera oprimirte Al espíritu de las tinieblas Que quiera operar Sobre tu vida Espíritu inmundo De las tinieblas Sal fuera No Freedom Freedom Get out Satan In the name of the Lord La presencia de Dios Te sana La presencia De Dios Te libera La presencia de Dios Rompe toda cadena Rompe toda brujería Toda hechicería Demonio de pecado Demonio de droga De cocaína De marihuana Todo lo que te tenga atado A las pastillas Todo aquello que no te deje dormir Que no te deje operar el sueño Fuera de esos cuerpos Satanás En el nombre de Jesús Se libre Toda maldición Que esté en tu alma Toda maldición generacional Todo espíritu de muerte Todo espíritu inmundo Suelta Get out Satan for this body now In the name of the Lord Freedom son Ser libre Por la llaga de Jesús Todo lo que opera en la mente Hay gente que tiene problemas En las columnas Ahora Ordeno a toda columna desviada Toda columna maltrecha Toda columna Dislocada Ahora Padre en el nombre de Jesús Sana Toda columna Ahora 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 Adora hija Adora Your braces isn't here Take it son Take it 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 son Take it now Take it Take it The power of God The revival Is in your house now The angels coming Now In the house of the people Take it son Take it son Take it Take it Take it Take it Freedom 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 Se libre Se libre ahora Se libre Mando ángeles a las clínicas Sana a los espíritus santos, que se levanten como cuando íbamos caminando con el espíritu santo por las clínicas y se levantaban los muertos resucitaban los muertos ahora envío el ángel sanador David, la pobre a los enfermos take it ahí está ahí está liberación hijo liberación, se libre se libre, se libre se libre de la murmuración se libre de la división se libre de las cadenas del diablo todo espíritu que opera en las almas, todo espíritu que opera en los corazones hay poder en su sangre hay poder en su sangre la liberación está sobre ti la liberación está gente siendo libre suelta ese cuerpo diablo suelta esa mente diablo en el nombre de Jesús te lo ordeno ahora Satanás sal fuera de su cuerpo diablo suéltalos 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 ahora freedom 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 todo problema en los pulmones todo lo que no te deja respirar todo lo que no te deja estar sano suéltalo Satanás ahora por la llaga de Jesucristo por la llaga de Jesucristo declaro liberación declaro sanidad declaro que toda artimania y toda arma forjada contra ti no prosperará porque mayor es el Cristo de la gloria que toda la maldición que te pueden enviar una gota de su sangre una gota de su sangre suelta mi iglesia suelta mis hijos recibe Martín recibe José recibe Daniela sea libre en la shaja del diablo suelta las lenguas ahora recibe las lenguas el don de lenguas suéltalo 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 no lo pienses suéltalo 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 fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios en la vida fuego de Dios en las almas fuego de Dios en los corazones espíritu de coronavirus suéltalos enfermos ahora suéltalos enfermos ahora suéltalas almas manda un ángel donde está Lucas ahora padre satara libéralo padre freedom 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 from Lucas now take it Lucas take it the power of God now 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 in this hospital the power of God clean father clean 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 oh I am the miracles miracles the wonderful take it take it take it take it recibe lo hijo recibe lo hija hay pobre en su sangre hay pobre en la liberación hay pobre en la sangre de Cristo la sangre de Cristo te libera la sangre de Cristo rompe todo demonio toda potestad freedom take it take it take it take it allá está la rama allá está la maja maja juego de Dios comparte el vivo para que las almas reciban comparte el vivo para que las almas sean libres Cristo viene pronto Cristo viene pronto hijo prepárate él viene a buscar una iglesia limpia y sin mancha una iglesia que lo adore en espíritu y en verdad una iglesia que esté en comunión mata la carne hijo mata la carne mata la división mata el pecado mata la blasfemia vive para Dios hijo vive para Cristo camina en oración camina en santidad hoy te dice el espíritu porque ya no oras como antes porque no clamas como antes porque no me buscas como antes hoy es el día que se rompe toda la divieza get out Satan get out Satan get out get out get out get out freedom 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 revival revival for you evangelist told me revival take it take it take it revival in your mind in your church take it shakalah mayalah take it son take it the power of God is in here now take it in the name of the Lord take it comparta el vivo las almas necesitan la palabra las almas necesitan la palabra las almas necesitan el fuego la adoración el espíritu santo shayalah the power of God take it son pray the Lord every day every day son pray the Lord open your eyes and your mouth and pray the Lord preach preach the gospel every day preach the gospel the people I need you I need you you the people need you Jesus Christ but you not talk the people for Jesus Christ nothing happening nothing happening you pray the Lord you talk and pray to Jesus Christ every day son every day open your eyes I talk to Jesus and Jesus thank you Jesus thank you my Lord thank you it's you and me whom mean you it's you and me everything is Jesus everything son everything is Jesus Christ no you no me the man is man the man is nothing brother man is nothing rain rain in your heart the man is nothing the man one day is life another day is dying but that Jesus Christ everything day is in this earth every day is in this earth Jesus Christ is everything brother not you not me only Jesus brother is is profundo and is alto sobrenatural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, sobrenatural, lo recibo por fe, sobrenatural. The power of God is in here. Su presencia está aquí, su presencia está aquí, Hijo. Dios te ama y nunca va a abandonarte, nunca. La Biblia dice, si padre o madre te dejaré, yo jamás te abandonaré. Muchos de nosotros, nuestros padres por diferentes causas de la vida nos abandonaron. Pero el Dios que nos dio la vida, Él siempre está con nosotros, Hijo. Él nunca nos abandona. Cristo es el único fiel. Los hombres hoy te aman, mañana te odian. Pero hay alguien que nunca va a dejar de amarnos. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Sus hijas, bendiciones. Oramos por usted para que esté bien, Hijo. El único que siempre va a estar a tu lado, Hijo. No lo olvides nunca. El único que siempre va a estar para ti en las buenas y en las malas. ¿Me entiendes? Porque muchos están solo en las buenas, en las malas desaparecen. Cuando hay plata, todos te quieren. Cuando no hay más plata, ya nadie te saluda. Te lo digo por experiencia propia. Pero hay alguien que siempre va a estar a tu lado. Y se llama Jesús de Nazaret. Él siempre te va a amar, Hijo. Él siempre te va a amar, Hija. Nunca te sientas solo ni sola. Hay mucha gente que por las noches está atada, oprimida, no puede dormir. Saluda a la gente de Houston. Hace rato que no ando por Houston. Hay mucha gente que está atada a los pastillas, a los fármacos. Quiero orar para que todo espíritu inmundo que no te deja conciliar el sueño se vaya. Pon tu mano en tu frente. La mamá, Gabrielita, pon tu mano en tu frente. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos. Atamos, reprendemos todo demonio, todo principado, todo espíritu inmundo que no te deja conciliar el sueño. Todo espíritu, todo demonio que está en tu vida. ¡Fuera, Satanás, ahora! Suelta, suelta los cuerpos, suelta las almas, suelta las vidas. ¡Sala ahora, viablo! En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos la liberación. Para tu vida y para tu familia, para tu hogar. Que te olvides que todos los días te esperamos en el Ministerio Internacional, la Casa del Alfarero. Ubicado en Loma de Zamora, la Calandria 29 y 26, a la Vuelta de Pascua y Salta, en el Exine San José Temperley. Todos los días te esperamos, dos de la tarde y ocho de la noche, de lunes a lunes. Ven a buscar tu liberación, hijo. Ven a buscar tu bendición. Ven a buscar la libertad. Mucha gente que está del otro lado. Voy a decirte algo, hijo. Muchos de ustedes que están del otro lado, que ponen pavadas. Yo no tengo problema, hijo. Ponga todo lo que quieran. Pero usted es un infeliz. Y usted no lo quiere admitir, pero usted es un infeliz. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene a Cristo, como nosotros no lo teníamos alguna vez, éramos infelices. ¿Entiende? Entonces ustedes no son felices. Ustedes pueden tener auto. Pueden tener casa. Pueden tener todo lo que quieran. Pero no tienen nada. Son infelices. Ustedes no son felices. Pueden tener familia. Pueden tener dinero. Pero no tienen nada. Están secos. Y no me lo van a negar. Están secos. Están sin ganas de nada. Algunos le dan mucho al alcohol. Otros le dan al cigarrillo. Otros de ustedes le dan a la droga. Otros son homosexuales. Cada uno dispara para el lado que encuentra. Otros van a la discoteca. Y no eres feliz, hijo. Tratas de buscar la felicidad, hija, en hombres. Estás un día con uno, otro día con otro, otra semana con otro. Todos los meses cambia de hombre. Todos los meses tienes un novio diferente. Porque eres infeliz. No sabes con qué llenar. ¿Me entiende? No sabes con qué llenar ese vacío que ata tu corazón. Hijo, la única manera de que seas feliz, hermano, es aceptando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y como tu suficiente Salvador. No hay otra manera la cual puedas ser feliz. Todos esos agravios que das es porque eres infeliz. No te sientes satisfecha. Eres una mujer infeliz. Eres un hombre infeliz. Por eso atacas. ¿Me entiende? Porque te sientes tan infeliz. Y te sientes tan mal. Necesitas entregarte a Dios, hijo. Necesitas entregarte a Dios. Repite esta oración conmigo. Mira, si no quieres ir al ministerio, no vaya. Ve a donde tú quieras, a donde tú te sientas bien. Pero lo importante es que te entregues a Jesús. Repite conmigo esta oración. Tranquilo. Nadie te está viendo. No vas a pasar vergüenza. Tú y Dios. Repite conmigo. Señor Jesús. En esta noche te acepto como el Hijo de Dios. Y como mi Salvador. Perdona mis pecados. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y le pido a Jesús. Que el día que muera. El día que muera. Al abrir mis ojos. Yo y mi casa. Podamos haber ganado. Un lugar. En el reino celestial. Y te amaré. Por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Bienvenido al reino de los cielos. Hijo y hija. Cariño a la gente de New York. Cariño a Ian Paulo también. Claro que sí. Es bueno que escuchen. Tienen hambre de escuchar. ¿Me entienden? Tienen hambre de escuchar. Tienen hambre de... De escuchar al necesitan. Yo estuve ahí también hijo. Yo fui un infeliz también. Todos los que estamos acá. Que hoy somos creyentes. Somos felices. Dice ¿Cómo puede ser tan feliz esta gente? No toman. No fuman. No se drogan. No van al baile. Tenemos a Cristo. Y con eso tenemos todo. Los que hicieron esta oración. Dejarán de ser infelices. Ah tranquilo Tomasito. Yo no le doy bolilla. Me mato de risa. Es más. Si no me atacan. Este. Me pongo mal. Si a mí todos me aplauden. Digo no. Voy por mal camino. Pero cuando a mí me atacan. Y me atacan. Digo. Que grande Satanás. Gracias a Dios que estás. Si no a quien he hecho. Ja ja ja. Si no estás Satanás. Yo me dedico a echar fuera de demonios. Este. Amén hijo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y usted y yo tenemos una hora por saludar. Marcelito hijo querido. Si. Dieguito. Hace rato que no estaba la noche. Tengo que salir más seguido. Lo que pasa es que estoy. Todos los días. Con el programa de radio. Que sale de lunes a sábados. A las dos de la tarde. Entonces sale ahora por Facebook. Ahora va a salir por mi Facebook. También. Ahora va a salir por mi Facebook. Directamente. Así que a partir de mañana. Les va a saltar. Este. Nosotros también Marticito. Cristian querido. Alejandro. Romanitos. Queridos. Ahora les va a saltar. De lunes a sábado a las dos de la tarde. Desde este Facebook. Sale. Por FMC. Por FMC. Directamente. Entonces a veces. Después en el día. Ando con cosas. Y muchas cosas. Y estoy haciendo. Algunos business. ¿No? Mientras más nos opriman. Más nos multiplicamos. Para todo. Amén. Tomacito. Claro que sí. Tranquilo hermano. Vamos Alan. Querido. Pero tengo que salir de noche. Tengo que salir de noche. Hoy dije. Voy a salir. Voy a saludar. Voy a orar. Por la gente nocturna. Porque es otra gente. A la gente de la tarde. A la gente de la noche. A la gente de la mañana. Como la televisión. Este. Ahí Marcelito está haciendo radio también. Vamos a cantar algo. Dale Lumi. Amén hijo. Claro que sí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Llenas del lugar con tu presencia. A descender tu poder. A los que estamos aquí. Vábalo mí. En mí. Yo creo en ti. Yo creo en ti Jesús. Jesús. Y en lo que harás. En mí. En mí. Y en mí. Recibe. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe. Y hace llover. Lleve milagros. Hace llover. Abre las puertas del cielo. Vábalo mí. Y hace llover. ¿Cuántos gitanos hay conectados? ¿Hay alguno gitanos o no? Vamos a tocar una de los gitanos, dale. Perdón para todo pueblo gitanos, le pifé algunas palabras, pero lo importante es la intención. Este va un temita dedicado para nuestro hermano Lucas, te queremos Luquita, mucha fuerza, donde sea que estés, a vos Mamuco, cariño grande Mamuco. Voy a mandarle un saludo y una oración. En mi idioma, el farsí, el persa. En mi idioma, el farsí, el persa. En el nombre de Jesús. Amperato, Anarayo. Subileía. Saludo, Uriel. Amperato. 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 Adore. Adore. Uriel. Bueno, salís a saludar un poquito. ¿Vas a saludar a la gente o no? Tiene que salir, amigo. Vos sabés que Jesús te quiere, hermano. ¿Vas a salir a saludar a la gente o no? Salí a saludar a la gente. Dios tiene algo con vos, hermano. Y yo adoro al Rey. Y yo adoro al Rey. Y yo adoro al Rey. Al Rey de gloria. Yo adoro al Rey. Y yo adoro al Rey. Y yo adoro al Rey. Al Rey de gloria. Al único Rey grande. A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. A Cristo. Ahora ya habrá el dermalo. A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Díselo. De un encuentro sobre la duradal. Con tu presencia deseo. Amor, èroso. Amor como una Calledia, a Cristo, a Cristo. Amor de agua en el desierto. Sí comí a Dios. Y miré mi espíritu. Amor Bambalini. dame de tu presencia dame de tu presencia dame de tu voz dame de tu voz los amos con miedo hermanos este programa sale desde Miami, Florida la ciudad del sol siempre saludando a toda la gente linda de Argentina y de todas partes del mundo diciéndole que Cristo puede cambiar su vida de maldición en vida de bendición en este mundo ni la droga, ni el alcohol, ni las armas ni la noche, ni las mujeres nada te puede hacer feliz te lo digo por experiencia propia solo Cristo puede darte la paz que al acostarte en esa almohada puedas dormir en paz solo Jesús lo puede hacer, varón nadie me lo contó, yo lo viví por eso vuélvete a Dios hermano ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma? oramos por su nieto Karen declaramos la sanidad en el nombre de Jesús para su vida no se olvide que nuestro ministerio queda en Buenos Aires Argentina aquí en Estados Unidos estoy previscando por muchos lados pero nuestro ministerio de asedores centrales en la Calandria 29,26 a la vuelta de Pascu y Salta en el Exim y San José todos los días dos de la tarde y ocho de la noche de lunes a lunes puede ir yo le aseguro que su vida nunca más será igual yo todos los días salgo orando por la pantalla velet gigante orando por el pueblo por la gente así que lo espero hijo para verlo para poder orar por usted para bendecirlo vaya hijo su vida nunca más será igual así a todos los hijos e hijas fieles esperándolo para bendecirlo para abrazarlo para amarlo para que usted tenga un encuentro con Dios cuídese de la rebelión de la división cuídese de la carnalidad del pecado usted enfoque en Dios amén usted solamente enfoque en Dios y cuando usted se enfoque en Dios Dios se encarga de todo pronto voy a estar en casa en Argentina así que cuando esté en Argentina los espero vamos a ser cruzadas por todos lados y queremos hacerle una par así que están todos invitados amén ore para que el 8 de diciembre podamos hacerle una par que va a ser una bendición tremenda que nadie te mueva de tu casa vel alfarero establece te echa raíces y acuérdense siempre esto solo Dios repita conmigo hijo en su casa repita solo Dios hace al hombre feliz amén hijo la mejor casa la casa vel alfarero Jeremías ve a casa vel alfarero Jeremías que allí te haré oír mis palabras amén los amo los quiero acá tiene un pastor un amigo cuente conmigo siempre dele seguir a esta página de Facebook Milad Soleimani Instagram Pastor Milad Soleimani tiene más de 20 mil seguidores está abierto déle seguir a la página en YouTube usted pone Milad Soleimani tiene más de 5 mil videos por toda parte del mundo los amo con mi alma con mi corazón de lunes a sábado 2 de la tarde a partir de mañana desde este Facebook y por Radio FM si usted en Buenos Aires ponga 101.3 FM 101.3 amén así es donde Dios nos plantó el hombre impuro jamás los podrá acercar este y escúchenos el programa de radio si el programa de radio escúchelo por la radio FM 101.3 salgo en vivo y también a partir de mañana por este Facebook sale la transmisión los llamo los quiero claro que sí Pablo vamos a salir más seguido está muy bueno tener ese feeling ese contacto esa oración nos despedimos Luis Milita Hija Felicidades a todos a la próxima See you later my brother God bless you Bye See you tomorrow from this channel 2 p.m. Argentina 1 p.m. Miami Bye I love you so much See you